Mira que ellos se quitaron la máscara, mira los, mira vienen bien acalarados, mira Aquel es el Mauricio Lulura, aquel que trae, mira sus paradotes, aquel, aquel que está ya parado de amarillo, trae el imperfecto, mira, mira sus caminos, si, 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 se veía ese en que trae el sol dejo, este es Barrabás mi amor, ísite la miel o. Two. No, es que ahistamos dos pasadas allá, otras de ahí sabán allá arriba, y yo no queríaivesse, ¡Cállate la perla! ¿Qué? Este decoro de calzón es el pique. Este decoro de calzón es el pique. Este decoro de calzón es el pique. Este decoro de calzón es el pique.